A lo largo de la historia, ¿qué has conocido el impacto del ser humano en la Tierra? La revolución industrial, el calentamiento global y por consiguiente el cambio climático han traído consigo transformaciones en el ecosistema en los últimos siglos. Pero, ¿pueden estas consecuencias ser tan grandes que estemos en una nueva época geológica producto del impacto y la presencia del ser humano? Esto pensó en el año 2000 el neerlandés Paul Krutzen, cuando propuso que vivimos en una nueva época geológica llamada Antropoceno. Entender las épocas geológicas es simple. La historia de la Tierra se divide en diversas épocas dependiendo de la geología y el registro fósil de cada momento en los 4.500 millones de años desde que se formó nuestro planeta. Actualmente estamos en el Holoceno, el cual inició una vez terminada la última glaciación hace unos 12.000 años. Su mayor característica es la estabilidad climática y las condiciones ideales para el desarrollo de una civilización como la que tenemos a día de hoy. Sin embargo, el concepto del Antropoceno, que rápidamente tomó popularidad en los 2000, encapsula ideas ligadas al ambientalismo y propone que por culpa de la humanidad se han alterado diversos ciclos biogeoquímicos, niveles de radiación, presencia de plástico y otros residuos sólidos, contaminación del aire, agua, suelo y variados factores que permiten al menos preguntarnos si el Holoceno llegó a su fin y si hemos entrado en una nueva época geológica. La investigación o esta hipótesis que surge de si efectivamente viene una nueva época geológica después del Holoceno. Y eso ha sido como uno de los grandes debates, cuál es la Golden Spike o este estratotipo que marca esta nueva época geológica que estaría dominada o denominada por la acción humana. Nosotros vemos que efectivamente el humano como especie está transformando el territorio desde muy antiguamente, como podría ser la extinción de la megafauna con los cazadores recolectores clistocénicos o bien después los orígenes de la agricultura con toda la liberación del metano y el roce de la vegetación. Y en esa trayectoria, claro, empezar a ver, bueno, cuándo se puede ver geológicamente este impacto humano. Pero el problema con esa definición es que los humanos actuamos idiosincráticamente y actuamos más bien gradualmente. No somos un evento o una época geológica que se pueda ver sincrónicamente en todo el mundo. En enero de este año, la Unión Internacional de Ciencias Geológicas rechazó la idea de declarar oficialmente al antropoceno como época geológica. No obstante, el término está lejos de entrar en desuso. No creo que pierda su fuerza. Hay definiciones o aceptaciones de épocas geológicas que han tardado 50 años en aceptarse, o sea, el mismo concepto o época de holoceno. Entonces, no es que porque lo rechazaron ahora, entonces nunca más. De hecho, esto se podría seguir discutiendo. Y hay mucha gente de la Comisión Estratigráfica que no está de acuerdo que se haya rechazado, porque igual hay marcadores que cada vez están más visibles, están más fuertes. Es cosa que nos demos vuelta a la cuadra y vamos a ver que nuestras huellas están por todos lados en términos de plástico, de hormigón, bueno, y cosas invisibles que no vemos, como son isotopos y otro tipo de contaminantes que están en todos lados, pero que no son visibles al ojo. Existe mucha evidencia de nuestro paso por el mundo, sobre todo tras la Segunda Guerra Mundial, donde el impacto humano aumentó de forma exponencial en múltiples variables. Radioisótopos como el plutonio-239, el cesio-137 o el estroncio-90 fueron dispersados por todo el planeta debido a las pruebas nucleares de los años 50. Por otro lado, la deforestación ha alcanzado tasas anuales que superan los 25 millones de hectáreas, y los océanos son un 28% más ácidos que en el siglo XIX. En resumen, aunque el cambio que hemos provocado a nivel geológico no sea suficiente como para cambiar de época, lo cierto es que somos la única especie en la historia que ha modificado su entorno a un punto que pareciera no tener retorno.